Entre la India y el Tíbet, un templo revelará un camino a Zambala. Si no, no acabamos nunca. No tengas tan mal perder. Llévaselos a la Zarevik. Desearás haber seguido en la cárcel. Venga. ¡Vamos, no os paréis! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble. Intentaré conseguiros algo de tiempo. ¿Cloé, ven con nosotros? No. Nos veremos en Nepal. Corred. ¡Vamos! ¿Me gusta esa chica? Sí, ya lo suponía. ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Corre! ¡Cuidado! ¿Qué? Gracias por el aviso. Deja de perder el tiempo y sube aquí. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Dito sea! ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos? ¡Claro que sí, Sandalskid! ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma. Sí, y como nos alcance, nos la parte la Zarevik. Me estoy haciendo viejo para estas tonterías. Vamos, no empieces con eso otra vez. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Sully, vamos a salir de esta, ¿vale? Siempre lo hacemos. Sí, y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio donde haga calor. ¡Vamos! Eh, ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Allí están! ¡Oh, mierda! Vale. ¿Ahora qué? Tu primero, Bats. ¡Nos vemos en el infierno! ¡Yeeh! ¡Ah, ja, ja! ¡Mierda! Mierda. Cuando decías que la Zarevik nos sacaba ventaja, no lo decías en broma. Ha tenido ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad llevaba años al borde de la guerra civil. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí, bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad, buscando el templo correcto. Nate. ¿Hola? Sí, sigo aquí. No te lo estarás replanteando. ¿Quién yo? Jamás. Bien, porque estoy deseando acabar con estos payasos. ¿Tienes mapa? Eh, sí. Nos vemos en el viejo mercado. Todo está tranquilo por allí. De acuerdo, hecho. Tengo compañía. Genial, ¿puedes darles esquinas tú? Creo que ya es tarde para eso. Vamos. ¿Sí? ¿Estás bien? He estado mejor. ¡Mierda! 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 ¡Que nunca se rinden! ¡Mierda! El viejo mercado debería estar por aquí ¡Encontradlo! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Está aquí, en alguna parte Mantener los ojos abiertos ¡Eso es tu cuello! Vale, ahora hay que encontrar a Chloe Bueno, por ahí no voy Hay que buscar otro camino ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menudo aparcamiento! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Registrad toda la zona! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Estás muerto! ¡Salt! ¡Dómate esto! ¡No! Allá vamos. ¡No! 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 Como siempre, para no variar, debo salvarte el culo. Bueno, pero mi culo merece la pena. ¿Eso que noto es una antigua daga ritual tibetana? ¿O es que me alegro de verte? Oye, no lo... ¿Y esto es la clave de todo? Así es. El pasaporte de Marco Polo a Sambana. ¿Qué hacemos con ello? Pues no lo sé, la verdad. Pero sé que Lazarevic no llegará lejos en la daga. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn están removiendo cielo y tierra. Deben de haber derruido decenas de templos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nate? No soporto que haga eso. Mira esto. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira ahí. Sí, veo la similitud. ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora solo hay que encontrarlo. ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí, pero si damos con un punto elevado...